Muy buenas tardes a todos los ciberrecanales. Como pueden ver, ahorita en estos momentos nos encontramos en uno de tantos campos agrícolas de aquí del OE San Quintín. Venimos hoy a este día 12 de abril, miércoles de 2023. Bueno, pues nos fuimos y nos dimos a la tarea de ir al campo, ir a piscar las fresas. Bueno, pues la verdad que es un trabajo que para mi punto de vista es un respeto y una admiración para toda esa gente bonita que se dedica a la pizca de fresa. La verdad que unas 5 o 6 cajas, como ustedes observan aquí, la verdad que acabé prácticamente derrotado. Pero pues la verdad que aquí se comienza a laborar en estos campos de 6 y media de la mañana hasta 3 y media, 5 de la tarde. Un saludo por ahí para toda esa gente que nos visualiza a través de este medio digital. Pues como pueden ver, la gente se encuentra echándole ganas porque pues aquí el corte se paga por destajo dependiendo de las gajas que haga cada trabajador. Bueno, pues nos pasamos a despedir un saludo afectuoso para todos y cada uno de los.